Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener vas a batir todos los récords solo por joder es el día de la hora H uno entre un millón el día en que Jerry por fin es cazado por Tom Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien nos sobren o no los motivos al centro pa' dentro y amén hoy hace el dolor las maletas hoy no queda pena ninguna hoy pierno doy una llegado primero a la meta hoy van a acusarnos de superar la perfección hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón y entre cuatro treboles de cuatro hojas que bien has pisado mierda que bien has pisado que bien has pisado mierda y no te hacen sucia al centro pa' dentro y amén hoy hace el dolor las maletas hoy no queda pena ninguna hoy pierno doy una llegado primero a la meta propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien no sobren o no los motivos al centro pa' dentro y amén hoy hace el dolor las maletas hoy no queda pena ninguna hoy pierno doy una llegado primero a la meta no te ganas eh hoy va a ser un día de eso queda que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están la canción de los que no pueden parar de cantar y arrancando por alegría en medio de un vals tiriti tran 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 tiriti tran 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 tiriti tran 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 tiriti tran tran trero ay tiriti tran 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 que cuando pierno doy una mete primera bailan por alegría la carretera la carretera la carretera mare la carretera que cuando pierno doy una mete primera un 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 que cuando pierno doy una un 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 Gracias por ver el video.